Soy Andrés Cajadillo, tengo 24 años, soy de la ciudad de Huánuco. Desde niño siempre tuve la pasión de dibujar todo lo que vi en televisión. En el 2008 vine a Lima para cumplir mi sueño de ser diseñador de modas. Después de presentar la colección en el Perú Moda, me comenzaron a salir propuestas. Ahora estoy vendiendo diseños propios y ahorita estoy comenzando a tener ganancias. Yo siempre estoy pensando en ahorrar, en ahorrar para el futuro. En mi habitación tengo un cajón, ahí le pongo el dinero y ahí comienzo a juntar todo. Quiero poner este dinero en un lugar que me dé seguridad, confianza y que de una u otra manera me genere otros ingresos adicionales. Nosotros los jóvenes emprendedores siempre buscamos lo mejor. Pero, ¿qué pasa si algún día a nosotros nos pasa alguna emergencia, algún imprevisto? Si nos enfermamos no podemos trabajar, ganar dinero. Estoy buscando un lugar que me permita poner mi dinero y que en un plazo determinado me dé ganancias. Entonces es ahí cuando me entero del depósito a plazo fijo, soy de mi banco. Estoy averiguando que incluso la tasa es hasta el 7%. No te cobran comisión. Eso es lo mejor, porque no te cobran comisión. Es totalmente libre. Vas, dejas el dinero, el dinero trabaja solo. Y cuando regresas el dinero pues está con una ganancia adicional. Soy creativo. Soy visionario. Soy cholo. Soy. 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 Soy.